Convencerme que todo he terminado, pasaron tantos años y todo para qué un triste desengaño que tiene uno en la vida, en toda la despedida, llorando a quien se fue. Jesús es mi pastor, nada me faltará, todo por el amor, que Él me tiene, me da, Padre nuestro que estás, aquí en mi corazón. No te alejes jamás, aunque sea un pecador. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo, por la fe que yo tengo, porque siempre fue bueno. Alabarás a Dios, no importa la ocasión. Para que seas feliz, para que seas mejor, yo quiero orar por ti, con todo el corazón. Dios quiere eso de ti, de todos y de amor. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo, por la fe que yo tengo, porque Él siempre fue bueno. Aleluya, 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 aleluya. Este primero de noviembre, la ciudad de Oruro conmemora 408 años de su fundación. Una historia de trabajo, de desarrollo y de rebeldía. Por eso, expresamos nuestro saludo y regocijo a todos los orureños que reunidos le ofreceremos una serenata a nuestra tierra. ¡Que viva Oruro! El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro te invita a la gran serenata en homenaje a los 408 años de fundación de nuestra ciudad. Por primera vez en Oruro, la presencia de Leo Dan. Queridos amigos de Bolivia, mi nombre es Leo Dan, quiero saludarlos y además decirles que el 31 de octubre voy a estar con todos ustedes. ¡No me fallen! Además del mejor grupo de Bolivia, los Carcas. Queridos hermanos de Oruro, los Carcas, sus hermanos Carcas, es para invitarles el 31. Viernes 31 estaremos en la gran serenata en honor a la fundación de Oruro. Junto a ellos, el elenco del Yo Me Llamo y Doble Vía. Este viernes 31 de octubre en la Avenida Cívica San Ginés Vincente. Gobierno Autónomo Municipal de Oruro. Con todo vamos bien.